Por lazo de los partidos que hemos jugado, ha sido un poco delimitente, pero algunos partidos hemos sacado a flote eso, hemos conseguido resultados importantes, algunos otros partidos han sido muy injustos, como el de Misco, que por llegadas de gol, llegamos y no pudimos concretar, y al fin y al cabo el resultado fue adverso. Pero como dije antes, y se lo recalqué al colega o al compañero de usted allá, creo que nos está pasando ahora, que no nos pase al final del torneo, alguna fase final, creo que el equipo ha tenido muchas llegadas de gol en arco rival, no hemos podido concretar, pero vamos a trabajar en base a eso. Somos uno de los equipos que ha anotado mucho y ha recibido menos goles, pero bueno, creo que estamos para más, el grupo está para más, ha trabajado bien, el equipo técnico ha trabajado excelentemente bien, hemos tenido todas las facilidades de parte del entorno de nosotros, no sea en junta directiva, la afición, hemos tenido mucho apoyo, y eso es muy importante para nosotros. Bueno, lo primero que me mencionó, es que los equipos, ¿qué diferencias han encontrado? Hablas de presión, por ejemplo, ¿qué diferencias han encontrado en cuanto a lo que hicieras? Bueno, lo primero que me mencionaste, buenos días, creo que tuve seis meses sin tener participación como jugador de fútbol, creo que en estos primeros partidos me han jugado en contra un poco, pero por mi experiencia y ya el recorrido que tengo jugando muchos años, he ido recuperando esa confianza, ¿no? Entonces, si la recupero lo más rápido posible, me va a servir a mí, me va a servir a mis compañeros, me va a servir a ustedes, porque también algunos, muchos son hinchas del equipo, son fanáticos, y siempre quieren lo mejor para el equipo, para la fanaticada, entonces, vamos a tener que seguir trabajando en eso, ¿no? Más que todo es en lo mental, en lo físico, en lo que hemos trabajado durante el pre-temporada y todo eso, entonces, si uno recupera esa mentalidad, o esa confianza, porque más que todo se trata de confianza en sí mismo, si la voy recuperando al 100%, creo que las cosas se nos van a dar bien, en defensa, y más para mí en lo personal, porque me va a servir a mí, me va a servir a mis compañeros, y creo que estamos trabajando en eso, y estoy trabajando en eso fuertemente para estar bien, y recuperarme más que todo al 100%, entonces, si las cosas se nos están dando ahorita, es porque estamos haciendo las cosas bien, y esperemos mejorarlas, para que estemos al 1000%, en cuanto a lo otro que mencionaste, ¿qué fue? Sí, diferente al 100%. Ah, ok, sí, la diferencia es que acá, el hincha es muy apasionado, la afición es muy apasionada por su equipo, entonces, lo recibimos, y lo hemos tenido, antes del inicio del torneo, que tuvimos muchas actividades con afición, mucha de respaldo, no más que todo, por lo que se había vivido en torneos anteriores, entonces, uno en casa, por lo menos en persona, se empieza a analizar, de que si el aficionado es apasionado, para su equipo, y uno no es responsable, en lo que hace, durante tu trabajo, las cosas no se van a dar, o no vas a rendir lo necesario, y la afición va a perder ese respeto que tiene hacia el jugador, y la confianza no te la va a dar, vas a ser silbado, o vas a ser rechazado, entonces, creo que si uno se entrena bien, se cuida, se alimenta bien, uno va a rendir para su equipo, entonces, cuando la afición te vea, durante, ustedes en el supermercado, o te vean de ustedes, vas a sentir el respaldo, el saludo, la afición que va a tener hacia ti, entonces, eso que le genera al jugador, mucha confianza, para seguir trabajando, y, quiere decir que estás, estás haciendo la cosa bien, o vas por buen camino, entonces, creo que, por ahora estamos bien, estamos sintiendo ese respaldo de la gente, en la calle, creo que es bonito en el fútbol, sentir ese respaldo, y sentir ese cariño, más que todo, porque acá la gente, es muy apasionada por el equipo, y siempre quiere lo mejor, es normal, de que a veces, la afición, el hincha, se reproche, o te diga algo, pero es normal, uno como profesional, tiene que, que saber tratarlo, porque si, te bajonea, por lo que te dicen, entonces, quiere decir que no eres fuerte de acá, entonces, estamos bien, creo que, vamos por buen camino, el equipo está trabajando muy bien, y esperemos seguir así, nada más.